¡Ey, ey, ey, ey! Necesita amor como todos ¡Dámelo, dámelo! Ahora mismo estoy loco Toma tu mi darte que yo solo puedo darte Mirarte, pensarte, soñarte, amarte Todo el corazón yo quiero darte Toda mi vida contigo porque siempre quiero amarte Mis noches para soñarte, mis ojos para mirarte Mis manos para tocarte, mis labios para besarte Mi mente, el espejo de tu alma Yo quiero reflejarme Necesita amor como todos Necesita amor porque se no me vuelvo loco Necesita amor como todos ¡Dámelo, dámelo! Ahora mismo estoy loco Necesita amor como todos Necesita amor porque se no me vuelvo loco Necesita amor como todos ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! Ahora mismo estoy loco Necesita amor como todos Necesita amor porque se no me vuelvo loco Necesita amor como todos ¡Dámelo, dámelo! Ahora mismo estoy loco ¡Dámelo, dámelo! ¡Suscríbete al canal!